Muy bien, te voy a mostrar en este video cómo hacer lo que me comentaste acerca de los productos donde necesitamos que, por ejemplo, aquí en la parte donde están los refrescos puedas ver aquí, por ejemplo, el agua fresca, que aquí te salgan los otros sabores que necesitas, que en este caso es sandía. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente lo mismo. Vamos a Administración, Productos, y vamos a ir aquí a Sabores, que en este caso son los de los refrescos. Sí. Sabores. Entonces, ¿por qué? Porque si te fijas, cuando estamos aquí en, por ejemplo, al darle clic en refrescos y le pones agua de medio litro, aquí te dice guayaba, horchata, jamaica, limón, etc. Entonces, primero lo que vamos a hacer es identificar dónde está eso, o sea, dónde está lo que dice horchata. Perdón, me equivoqué, es Administración y luego Productos. Y si yo busco horchata, por ejemplo, que es la H, por aquí está. Le doy doble clic y voy a ver qué tiene. Ah, pues de hecho, mira, dice que está en Guisos. Entonces, vamos a tener que ir a Guisos. Vamos a ir a Guisos. Y aquí está horchata. Entonces, los sabores los vamos a poner aquí para no batallar. Entonces, vamos a darle clic aquí y simple y sencillamente ponemos sandía. Y listo. Es lo único que tenemos que hacer. Sandía y darle clic aquí en área de impresión, que sería barra. Y le damos guardar. Eso es todo. Ahora lo que vamos a ir es a lo que es refrescos y vamos a ir al agua de sabor. Agua medio litro. Ahí está, 30 pesos. Ya nada más lo que vamos a hacer es darle clic en editar. Vamos a producto compuesto. Y aquí nada más le vamos a agregar. Y entonces, aquí este está muy fácil. Este nada más vamos a buscar que diga sandía. Y aquí se agregó ya sandía. Sí, eso es todo lo que hay que hacer aquí en área de medio litro. Vamos a darle al agua del litro. Y hacemos exactamente lo mismo. Si normalmente nos va a salir aquí la página principal, la barra principal. Después vamos a producto compuesto. Le damos editar. Y aquí al ladito le damos en agregar. Y aquí le ponemos sandía. Sí, aquí le damos aceptar. Y con esto le damos guardar. Y listo. Ahí ya nada más hay que desincronizar las toaletas. Vamos a hacer una prueba. Le damos en rápido. Y vamos aquí en refrescos. Agua en medio litro. Y ya aparece ya aquí la parte de sandía. Y ya va a salir al precio que corresponde. Que en este caso es a 30 pesos en medio litro. Y ya está. Nada más hará. Bueno, vamos a ver si hay que desaintele. Y ya está bien. Gracias.